Dos ex directivos de la FIFA entre los más buscados por Interpol. A petición de Estados Unidos ha emitido órdenes de busca y captura contra el trinitense Jack Warner, ex vicepresidente, y el paraguayo Nicolás Leoz, ex miembro del Comité Ejecutivo. Ambos están implicados en el escándalo de corrupción destapado la semana pasada. También hay órdenes de detención para cuatro empresarios ligados a la mercadotecnia deportiva. Warner, acusado de corrupción y lavado de dinero, fue detenido el pasado día 27 en Trinidad y Tobago. Fue puesto en libertad al día siguiente tras pagar una fianza de unos 360.000 euros. El paraguayo Leoz, que presidió durante 27 años el organismo que reúne a las federaciones de fútbol sudamericanas, está bajo arresto domiciliario desde el lunes, a la espera de que Washington formalice la petición de extradición.